Disney aplazó este miércoles la nueva versión de West Side Story del director Steven Spielberg y retrasó una vez más la cinta de Marvel Black Window que protagoniza Scarlett Johansson, todo esto por el coronavirus. Al menos por ahora, el lanzamiento de West Side Story quedará fijado para el 10 de diciembre del 2021. Anteriormente estaba previsto que se estrenaría el 18 de diciembre de este año, mientras que Black Window que ya ha acumulado varios retrasos llegará a los cines el 7 de mayo y no el 6 de noviembre del 2020 como se había confirmado anteriormente.